Poema de Antonio Machado Caminante no hay camino Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre el mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria de los hombres mi canción Llamo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de jamón Me gusta verlos pintarse De sol y grana Volar bajo el cielo azul Temblar súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas el camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Sino estelas en la mar Hace algún tiempo En ese lugar donde los bosques se visten de espinos Se oía la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Le cubre el poldo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe Verso a verso Poema de Antonio Machado La saeta Oh, la saeta El cantar al Cristo de los gitanos Siempre con sangre en las manos Siempre por desenclavar Cantar del pueblo andaluz Que todas las primaveras Anda pidiendo escaleras para subir a la cruz Cantar de la tierra mía Que echa flores al Jesús de la agonía Y es la fe de mis mayores Oh, no eres tú mi cantar No puedo cantar Ni quiero A ese Jesús del Madero Sino el que anduvo en el mar Bueno, he recitado dos poemas de Antonio Machado Caminante no hay camino Y la saeta Y esto va a ser una serie de diferentes poemas Cada dos, tres días O cada semana, depende de los exámenes Subiré dos poemas de autores Ya sé Garcilaso de la Vega Antonio Machado También recitaré Relataré novelas de Cervantes Lo que me pidáis, youtubers Bueno, esto y mucho más La próxima semana Like, favoritos y suscribiros, por favor Que ayudan un montón Muchas gracias y hasta luego